En Alemania, la valoración del gobierno de coalición se desploma a un mínimo histórico. Al menos así lo apunta la última encuesta publicada por la televisión pública ARD. Solo un 19% de las personas encuestadas se muestra satisfecha con el trabajo de la coalición conformada por socialdemócratas, verdes y liberales del FDP. Es la peor valoración del gobierno liderado por Olaf Scholz desde su llegada al poder en diciembre de 2021. Si hoy se celebrasen elecciones federales, los tres partidos de gobierno sufrirían un castigo en las urnas. La Unión Conservadora de CDU y CSU ganaría con el 29% de los votos, pero más llamativa es la lucha por la segunda posición disputada por los socialdemócratas del SPD y la ultraderecha de alternativa para Alemania, AFD, empatadas al 18%. Es la mejor intención de voto de AFD desde septiembre de 2018. La última encuesta de la televisión pública alemana no hace más que confirmar una tendencia ya observada en otras proyecciones demoscópicas publicadas semanas atrás. La ultraderecha de AFD viene avanzando las encuestas prácticamente desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Ese ascenso se ha acelerado, sin embargo, desde el pasado mes de marzo, poco después del primer aniversario del inicio de la invasión. La alternativa para Alemania está capitalizando en efecto una parte del descontento con el actual gobierno de coalición, que está teniendo problemas, serios problemas, para sacar adelante leyes como una nueva regulación de sistemas de calefacción que prevé instalar solo sistemas climáticamente neutrales en las viviendas de nueva construcción. A ello hay que sumar una comunicación política deficiente y la reciente entrada de Alemania de la economía alemana en recesión técnica. La encuesta de la televisión pública alemana apunta un dato interesante. La amplia mayoría de votantes de la ultraderecha reconocen que eligen AFD por decepción con el resto de partidos y no por convicción con su propuesta política. La actual tendencia electoral en Alemania parece responder, por tanto, más a la incapacidad de los partidos tradicionales y de gobierno de convencer a la población en un momento de enorme incertidumbre respecto a futuro por la guerra que se libra en Ucrania.